¡Suscríbete al canal! Parece bien. Brimson también adelantó el muro. Hay 74. A un tiro. Buen trabajo. People in A. And one in mid. Alonar. Two more, two more. All in Mar. All in Mar. ¡Ese tío! ¡No! 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 ¡Ha venido el veneno en la cara! ¡No es lo que duele! ¡Ay Dios! ¡Qué susto me ha dado! ¡Ve! Tiene la espalda de la dieta. Sí, 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 el sniper es borrachísimo. Tiene la espalda de la espalda de la espalda de la espalda. Tiene la espalda de la espalda de la espalda. ¡Ve! Voy a ponerle las toxinas para Arte y A y me voy a... Y me voy a quedar aquí, por si acaso vienen... Es que yo creo que van a ir a A. Me da miedo en medio. Y 6. 80% y 80% de la espalda. Un planchín. Me suena a la voz de uno de tu equipo, pero no sé si es mi imaginación. ¡Es Lembo! ¿Qué es Lembo? Está también con el solo Q-Challenge. Nos ha tocado el mismo equipo. Vamos a meter. Spike. 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 One enemy remaining. Nice. He. One. Dos más A en main. One enemy remaining. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 ¿Qué es lo que hacía? ¡No me hacía! ¿Qué hacía? Está el link. No te creo. 80 reina, 40 fake. Sorry. Le he fallado una a la fake, que flipas. ¡Que me caso! ¡Que me caso! Pirip, pirip, piripipi, piripipipi, 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 piripipipipi. ¿Como B o A? ¿O donde queráis? Donde queráis. Esperamos a los summons y entramos. Erokenlink. ¿Se habrá ido a guardar? Estaba a 30 de vida. Pues sí, se habrá ido. Buena. Buena. Un orbe y tengo ulti. Si queréis ir shifteando a pillo el orbe intentamos entrar. Muy buena. No puedo entrar con el juego, ¿vale? ¿Un OCT? Está en la presa. Buena. Muy buena. Bueno. El último vendrá desde CT. No voy a usar la ulti, ¿vale? Porque... Buena. Ah, vale. Ahí está, en medio. En medio. Sí, yo, mate. Buena. Let's go. Voy a dropear, ¿eh? I can drop. Como queráis, si queréis ir B. Vale. Va, Neko. Yo iría de una B. Tengo ulti. No sé si hay gente, ¿eh? Sí, está el chamber con la pistola suya. Buena. El último creo que estaba rotando desde A. Buena. Muy bien. Muy bien. Muy buena. Qué bien entrar nuestra jet. Muy buena. En un ataque más alto... Intentará ir por la espalda, va a sorprender. Qué susto. Muy buena. Qué susto, me ha pegado un bote y todo. Entramos fully, a ver si podemos. Se me va la toxina. Me persigue, la tienes ahí, Lembo. Muy buena. Muy buena. Te vendrá de arte, vas a ver de dónde. Suerte, planta, planta. ¿Qué haces behind? ¿Qué haces behind? Plant for city, ¿ok? Nice. Buena marcha. Suerte. Suerte. Joder, que menos mal, un buen día. ¡Hala, qué fuerte! Era ascendant 2. A ese ascendant le han dado 7 puntos. A mí me han dado 21, eh. Y eran todos diamantes 3, diamantes 2 y un ascendant. Y yo estoy en platino 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!